¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis mi gente bonita y preciosa? Espero que estéis súper, súper bien. Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo unas novedades de Mercadona, unas novedades que ha traído este mes de diciembre aquí a Gran Canaria. Creo que a finales de noviembre salió en Península y es una gama que tengo por aquí de geles. Bueno, una gama, una súper gama que ha sacado, pero evidentemente no me he podido comprar todos los que hay, pero los que me he comprado que son 7 y no son pocos, os tengo que hablar de ellos. Y bueno, os voy a decir qué tal la duración en la piel, qué tal huelen, siempre desde mi punto de vista. Yo me he comprado 7 y me vais a decir, ¿7 te has comprado, Elena? Sí, 7 me he comprado. Pero bueno, que 7 y los quiero pues para 2 meses más o menos me puede dar, más aparte los que compro pues siempre habitualmente porque aquí no puede faltar uno que es el que le encanta a mi hijo, a los cariños. Así que bueno, comienzo ya con el vídeo que si no me lío. Bueno, los precios os van a ir apareciendo por pantalla y vamos con el primer gel, es este de aquí. Aquí es el gel tiernos recuerdo, contiene 750 mililitros, nos dice que es un gel para pieles normales, que es un gel pues de perfume clásico e intenso y fresco y duradero. Yo os tengo que decir que este gel es exactamente una copia del gel de Magno. Es una cosa, o sea, es súper súper idéntico. La diferencia es que el olor no es tan intenso como el de Magno, pero es igualito. O sea, igualito me refiero, es el mismo olor pero un poco más suave. Y sí, es duradero, dura muchísimo tiempo nuestra piel. Y bueno, vamos con el siguiente gel. Bueno, vamos a por el segundo gel y el segundo gel es este de aquí, es el gel de rosa, contiene 750 mililitros. Y bueno, nos dice que es un gel para pieles normales, que tiene un perfume floral, que es intenso y duradero. Bueno, por detrás nos dice también pues que oleremos a pétalos de rosa y yo os tengo que decir que huele muy bien, muy bien, la verdad. Que tanto como a pétalos de rosa no, porque sí es verdad que tiende más al estilo floral, a un conjunto de flores en general. Y sí es bastante intenso y es un gel que de verdad te deja la piel oliendo riquísimo. Bueno, vamos con el tercer gel, es este de aquí. Y es el gel aqua marina, contiene también 750 mililitros y este gel nos dice que es para pieles normales, que tiene un perfume fresco, intenso y duradero. Bueno, este gel me encanta, es que me encanta. Tiene un olor intenso, sí que lo tiene intenso, dura bastante, pero de verdad el olor es un olor a fresquito, a amar, como digo yo, a... Me recuerda incluso alguna fragancia de algún perfume conocido y no sé cuál es, porque de verdad que es como si estuviéramos oliendo nuestra piel a un perfume fresquito. De verdad que este es genial, genial. Vamos con el cuarto gel y es este de aquí, es el frescor azul, contiene 750 mililitros. Ya sabéis que Mercadona tiene otro frescor azul, pero la diferencia que yo encuentro de este y del otro es que este su aroma es más intenso aún. Es el que siempre repito todos los meses, lo conozco perfectamente bien, porque a mi hijo le encanta, porque dice que se parece al olor del mar y es cierto, es muy cierto, pero este es más intenso. Te deja un olor muchísimo más duradero en la piel y bueno, es para pieles normales, perfume marino e intenso, refrescante y duradero. Y es totalmente cierto, este es un gel que va a gustar muchísimo aquí en casa. Vamos con el quinto gel, con el quinto si no me equivoco, y es este de aquí, el gel de vainilla. Y bueno, este gel nos dice que es para pieles normales, que tiene un aroma de vainilla y que perfume de vainilla, perdón, y que es intenso y duradero. Vale, yo os voy a dar mi opinión. Sí que huele a vainilla, pero no tiene un olor intenso y duradero. Bueno, desde que te lo aplicas, cuando te lo pones el gel sí que huele, wow, un mogollón, ¿no? Y dices tú que rico, pero una vez que te ducha el aroma, uff, voló. Así que bueno, este gel yo creo que lo voy a dejar para los días que tenga la alergia, que no puedo soportar olores, o para el baño, como os dije, que pongo en los botitos de reciclaje para nuestras manos. Mi gente bonita que se me borró el clip del sexto gel, sería este. Este es un gel frutal, es para pieles normales y con extractos de frutas ricas en vitaminas. Este es el que más contiene, contiene mil mililitros. Y os puedo decir que si os gustan los champús para el cabello de la marca Fructis, es exactamente el mismo olor. O sea, os va a encantar. Dura en la piel, pero con un olorcito más suave que los champús para el cabello. Bueno, vamos con el séptimo gel y es este de aquí. Es un gel de oliva. Y este es diferente, este es para pieles secas. Nos dice que es suave, con leche de oliva. Aquí este, por ejemplo, no nos dice ni que sea duradero, ni intenso, ni nada. Es un gel, pues, para pieles secas. Yo ya lo he probado. Su olor es como las cremitas de aceite de oliva. Y es bastante bueno. Tiene una duración, pues, normal, de un típico gel normal. Y bueno, no está mal. No está mal. Bueno, y hasta aquí las novedades de hoy. Ya he terminado de enseñaros los geles, ¿eh? Espero que os haya ayudado mi opinión personal. ¿Qué más os digo? Que me hubiera encantado traérmelos todos, pero que no puedo. Porque no me caben en el baño. Y nada, que os mando un beso muy fuerte. Y como siempre os digo, hasta pronto.